¡Hey, saludos! Hoy no os voy a compensar con mi hermosa cara debido a que tengo un gripazo de campeonato y tampoco es a lo que más importe. Hoy vamos a hacer las pruebas de rendimiento del Honor View 20, pero antes comentaros que en el apartado comunidad de mi canal podéis encontrar lo que es un post donde podéis preguntar cualquier cosa que queráis sobre este smartphone y en un próximo vídeo que haré, en breve, pues os contestaré a todas ellas y os explicaré todo aquello que necesitáis saber sobre él. Como visteis en el vídeo del desempaquetado, las características ya las expliqué más o menos cuáles son, así que si no las sabéis podéis volver a ese vídeo y verlas. Vamos a empezar con el Geekbench. De acuerdo, y aquí tenemos los primeros resultados de 3.231 puntos en mononúcleo y 9.710 en multinúcleo. De acuerdo, y ahora, como siempre, seguimos con el Antutu. De acuerdo, pues aquí tenemos el resultado de 277.824 puntos y aquí tenemos los diferentes puntuajes. En gráfica tenemos 100.518 y en las otras opciones, pues aquí tenemos. En memoria, por ejemplo, tenemos 12.159 puntos. Y por último, vamos con el 3D Mark. De acuerdo, pues este es el punto baja que hemos obtenido. 3.642 en el primer apartado y 5.006 puntos en el apartado segundo. Como podréis haber visto, en algunas de las pruebas gráficas se han mostrado algunos errores, aunque las pruebas hayan sido del todo fluidas. Han funcionado bajo 30 fotogramas prácticamente todas las pruebas, pero en algunos de los tests han habido como algunos errores gráficos que provocan la Mali G76. Habrá que comprobar si realmente está la altura de lo que es la Adreno 630. Y eso lo veremos en próximos vídeos en la prueba de rendimiento en juegos. De acuerdo, pues esos son los resultados que habéis podido ver. Ya, como he comentado antes, en la zona de comentario, de comunidad, podéis comentar todo aquello que queráis y lo responderé en un próximo vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y cuando lo hagáis, activar la campanita. Y si lo compartís con vuestros amigos y redes sociales, me haréis un gran favor. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.